Gracias primero por atendernos, por darnos este tiempo para poder hablar con nosotros y sobre todo, como digo siempre, para que nos tomen como intermediario entre ustedes y los fanáticos y en este caso con la gente de Varadero, ¿no? Es maravilloso, hermanos. Es maravilloso que podamos tener esta comunicación, que podamos contarle a la gente lo que vivimos en la fiesta popular, la sensación que nos da todos los momentos que uno vive con la gente, ¿no? Ajá. Bueno, a ver, Lucio, ya falta muy poco, salvo días nada más, cuatro días para que subas nuevamente al escenario de Varadero. ¿Qué sensaciones tenés? ¿Cómo te preparás? Ya, con muchísima alegría, hermano. Aparte, una noche muy fresera, se podría decir. Porque nosotros, cuando sabemos que está el negro, mi hermano Sergio Galleguillo, sabemos que la fiesta está asegurada, ¿viste? Y poder sumarme a una noche maravillosa y más aún cuando se trata que vuelvo después de que me hayan premiado de una manera particular, especial, hacia que, bueno, nosotros que somos cantores populares nos generen cosas lindas, ¿no? Obviamente. Bueno, ¿este show cómo se fue armando? ¿Cómo lo vas a ir reflejando en el escenario? ¿Qué se va a poder ir viendo? Sin entrar en detalle, ¿no? Para sacar la sorpresa, pero digo, ¿qué se va a poder ver en este nuevo show? Este show es muy renovado en comparación al del año pasado, porque tenemos incorporadas canciones nuevas al repertorio, con apertura. Bueno, los bailarines que siempre son parte fundamental para nosotros y que a mí me encanta que los bailarines siempre sean parte, porque yo antes de ser cantor he sido bailarín del monte, así que poder tener y mostrar mi danza, mi música, yo siento que a la música hay que bailarla y más aún cuando se tratan de distintos ritmos. Nosotros, conocedores de nuestro ritmo folclórico, lo disfrutamos mucho, ¿no? Bien. ¿Ahí ya tenés el horario estimado que vas a subir al escenario? No, todavía no, todavía no, todavía no. Bien. Pero calculo que va a ser como a la una, me dijeron. Así es, seguramente, porque son artistas de cierre ustedes, así que van a estar subiendo a esa hora. ¿Sentís que hubo un cambio con la gente de Varadero, con el público, desde que vos subiste acá por primera vez, que te presentaste y demás? Y mirá, nos pasa, por ejemplo, viste, que ahora a través de las redes sociales uno le va contando a la gente dónde va a estar, de qué manera se va moviendo en fiestas populares, y lo lindo es que, bueno, que mucha gente nos cuenta, queremos ir a repetir la noche del año pasado, la noche que te premiaron, vamos a estar ahí, uno pregunta por dónde nos encontramos, bueno, muchísima gente da la sensación que nos vamos a encontrar allá en Varadero. Bien. Lucio, tengo una consulta, a ver. A ver, ¿sentís también que ya pudiste con este crecimiento exponencial que has tenido en los últimos años poder despegar? No está mal, digo, ¿no? Siempre por ahí empezar con el nombre y el apellido de un hermano, de un familiar, pero que ya pudiste hacer tu camino propio, o todavía lo seguís buscando. Escuchá, mi identidad, mi identidad es que siempre estuvo presente estando con Jorge y no estando con Jorge. Yo tengo una forma especial de ver y sentir la música, que la disfrute de una manera muy especial, pero me gustaría que siempre me relacionen con mi hermano cantor, esa es la verdad. Me gustaría que siempre estiguen ahí en el hermano del Jorge Roja Cantor, sin ninguna duda, porque más allá de eso, yo soy una persona que en lo musical, en lo artístico, el Jorge superó muchísimas cosas hacia nuestros sentimientos. El Jorge es el guía, el Jorge es el abanderado de todo lo que nos pasa a nosotros. Y que a mí me digan, ahí viene el hermano Jorge Roja, a mí se me agranda el corazón, hermano. ¿Entendés? Me gustaría que nunca deje de pasar eso, ¿entendés? Si bien hoy estamos transitando distintos caminos musicales, pero con propuestas muy diferentes, pero que tienen que ver con el mismo sentimiento, el mismo amor. El Jorge es el creador de mi proyecto. El Jorge es el que un día dijo, Entonces, lo vivimos de una manera muy, muy especial. Y la familia lo vive de una manera especial. La gente que nos sigue lo vive de una manera especial. Entonces, por eso lo disfrutamos muchísimo. Digamos, no me preocupo en absoluto en eso. No me preocupo en absoluto en eso porque siento que es parte de mi ser. Yo sí soy un convencido que tengo una impronta diferente para mostrar lo que siento con mi música. Lo disfruto de otra manera. A mí me gusta bailarlo, cantarlo. Yo soy cantor de chacarera, yo soy cantor de folclore, porque eso es lo que siento haciendo con mi voz. ¿Entendés? El Jorge tiene una capacidad diferente para trabajar distintos ritmos melódicos que realmente él solo puede hacer con su voz. Y es el cantor de la familia, principalmente. Es el reflejo de lo que nosotros siempre queremos hacer con el profesionalismo, con la identidad, con el sentimiento en que trabajas. Por eso para nosotros es importantísimo. Y más aún cuando dicen, ahí viene el hermano Jorge Rojas. Por eso trato de hacer las cosas bien también. Para que no le digan, ahí ha pasado tu hermano, fue un desastre. No, no, además quiero destacar algo a criterio personal y bueno, uno que ha tenido coberturas de festivales en su trayecto. Digo, el show que brindás, Lucio, con todas, obviamente, tus bailarines, la puesta en escena que has hecho aquí en Valadero, fue de las más elogiadas de los últimos tiempos aquí por muchos críticos del festival y demás. Así que eso hay que destacarlo. Lo tuyo fue increíble el año pasado y seguramente lo será este año. Es un show que transmite muchísima energía, muchísima transparencia. Es un show muy transparente. Es lo que nosotros sentimos con nuestra música y tratamos de darle todo el profesionalismo. Es un show que cada canción tiene mucha, mucha identidad. Cada canción que nosotros hacemos dice algo y el por qué lo cantamos. Hay mensaje social, hay mensaje de amor, hay mensaje de la naturaleza, que también es la misma. Es un show que lo hemos trabajado muchísimo, consultando, pero siempre con los mismos sentimientos, el mismo amor. Estoy acá con las co-conductoras del programa, Elizabeth Echegoyen y Carolina Ballestrero, que te van a hacer alguna pregunta, seguramente. Dale, hermano. ¿Qué tal, Lucio? Buen día. Mi nombre es Elizabeth. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Un gusto, un placer. Bueno, ha sido consagración en Festival de Jesús María y ha sido consagrado, obviamente, en nuestro Festival Mayor. ¿Qué te genera a vos volver a ser convocado nuevamente por la ciudad que te ha consagrado? Muchísima alegría, muchísimo respeto, porque ese festival me dio el momento más especial que un cantor tiene, que la gente te da esa posibilidad, que los organizadores te dan esa posibilidad. Y, bueno, siento que, por ejemplo, como Jesús María y Cojín, que fueron los que me dieron ese premio, Varadero es fundamental en nuestro cancionero popular, en nuestras fiestas populares, y que me hayan dado ese lugar es maravilloso. Yo los disfruto muchísimo y les agradezco que me hayan tenido en cuenta para volver. Entonces, la responsabilidad es mucha más aún. Un placer, y más, como decía Nicolás, el tema de la puesta en escena, porque la danza a los bailarines le aportan como un color al espectáculo que sobresale. Es lindo, es para disfrutarlo y para vivirlo. Es como que tiene, transmitís algo muy, muy lindo para el que está disfrutando el show. Nosotros lo disfrutamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nosotros lo disfrutamos muchísimo porque sentimos que, bueno, que es ideal para todo lo que uno siente con nuestra música. Cuando uno transmite lo que hace, que es bailar y cantar, yo lo muestro desde arriba al escenario a eso y lo disfrutamos, ¿no? Somos un grupo de músicos, de cantores, de bailarines que en esta época vive arriba de un micro de gira y es una familia donde está el respeto y donde tenés que mostrar todo arriba del escenario con todo lo que sentís. Entonces, eso genera algo maravilloso para con los que te van a ver, ¿no? Caro. Indio, ¿cómo estás? Buenos días. Carolina te saluda. Buenas tardes, trayectoria corta pero muy larga a la vez. Muchos escenarios arriba. En el año 2016 te lanzaste como solista y lograste hacer consagración de tres festivales muy importantes, lo que te ha llevado a pisar muchísimos escenarios. Estábamos viendo tu grilla de lo que fue de enero, fue impresionante todos los festivales que pudiste compartir. Y la pregunta es, ¿qué diferencia pensás que tiene el público de Varadero con los diferentes públicos con los que te encontraste? Mirá, aquí está esto. Hola. 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 Sí, sí. Ahí está. Mirá, yo siento que los públicos por ahí uno dice que son diferentes, pero yo creo que tiene que ver cómo toman tu música, ¿no? A mí me sabe pasar que, por ejemplo, uno va al sur y la gente está acostumbrada a ser tranquila, no es que salen bailando, cantando. Y eso hace a que, bueno, esperen tu música de una manera especial. Yo soy convencido de que la música te da la oportunidad de expresarte en cada momento que quieras escucharlo, ¿no? Hay gente que se para y aplaude cuando cantás una zamba. Sí. Y hay gente que dice, no, yo a la chacarera no estoy aplaudiendo, quiero bailarla. Y hay gente que en el carnavalito en vez de bailar salta. Son de distintas maneras. Yo creo que hay algo que caracteriza mucho tu show, tu espectáculo, que es que justamente pones en escena a los bailarines. Eso contagia de una manera impresionante y lo hemos visto en el espectáculo de aquí de Varadero. Y incitas a los demás a salir a bailar. Las zambas, las chacareras, que es lo que te caracteriza. Eso también es muy bueno porque, de alguna u otra forma, ustedes, o vos más que nada, sos un reflejo para podernos enamorar de lo que es nuestra zamba, ¿no es cierto? Lo que son nuestros bailes. Sí, sí. Bueno, principalmente eso, ¿no? Uno trata de llevar cada canción. Yo soy muy folclórico. Yo soy muy folclórico y mi repertorio y mi espectáculo está basado en las chacareras del patio tierra, en los guaynos, en los carnavalitos, y por ahí uno busca otro ritmo también para que la gente pueda compartirlo de esta manera, ¿no? La gente llega a las fiestas populares a divertirse, mamá. Sí, claramente. Sin ninguna duda. La gente va a divertirse, a olvidarse de la situación del país, a olvidarse de lo que está viviendo en cada momento, en cada situación, se olvida en esas dos horas, tres horas que está, se olvida absolutamente de todo porque lo contagia a que lo viva de otra manera, directamente lo contagia a que lo viva de otra manera. O sea, nosotros, nosotros nos preparamos para eso, ¿no? Nos preparamos para que la gente disfrute, baile, cante, se divierta. Y creo que esa es la manera de poder transportarlo a cada lugar. Yo trato de llevarlos a la orilla del río Pico Mayo, allá en la casa de viejo, donde se baila la chacarera en el patio tierra. Es ahí donde los llevo yo. Es ahí donde les digo, aquí se canta, se baila y porque lo muestran desde arriba de nadie. Se baila, aquí se canta, a ti me divierto, a ti. Entonces, creo yo que eso es muy lindo porque la gente lo vive así también, ¿no? Sí, sí, seguramente. Se transmite y uno así lo siente y lo percibe. Sí, claro, claro. Nosotros nos divertimos muchísimo. Cuando armo un espectáculo, trato de armar el espectáculo que hasta yo me alegre, hasta yo me emocione y que salga bailando, ¿no? Bien. Lucio, la verdad que quiero otra vez agradecerte por este tiempo que nos has dedicado a nosotros. Preguntarte si querés dejarle algún mensaje especial a los baladerenses previo a tu llegada aquí como para que se vayan preparando. Mira, yo lo único que les voy a decir, no sé si la otra noche del festival va a ser más importante a lo que tiene que ver con fiesta, con la noche que va a estar Galleguillo y el Indio, así que yo prefiero que no se pierdan esta noche porque es la noche más fiesta que va a haber, ¿ah? Seguramente. Imagínate, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer bailar chacarera y el gallo lo voy a hacer que se llenen de harina. Claro, claro. Está el carnaval a pleno. Lucio, nuevamente, gracias por atendernos, por estar presente y bueno, te esperamos el próximo domingo aquí de brazos abiertos como es Varadero para recibirte otra vez en el escenario Abel Fideroa Reyes. A ustedes, a ustedes, muchísimas gracias, gracias por el contacto y bueno, espero que nos volvamos a encontrar. Muy bien, muchas gracias. Adiós.